bueno vamos a seguir, este numerito, ya le vamos a rendir un tributo bien chévere al maestro Airo Varela bueno es un poco gente que se ha ido ¿no? por eso yo quiero hacer este tributo porque esa salsa de esos grandes maestros, lo cual yo admiro mucho este tema que es bien sabroso, espero que se lo disfruten El Guateque de Porfi Ojalá, nunca pase por tu casa Acá está conmigo Música Al asimilio tu no tienes, tu mantienes la culpa De tu vida está llorando, tu padre te cortó Fue tu inocencia, buen mujer, al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día, no se supe y te obedecer Porque como perro por su casa, que el hombre sepas Con la risa te engañó, te robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos, un futuro realizando Ese es lo que yo al llegar, aquel hombre a nuestro hogar Quedó un camino de piedra y filón, y la revancha que da el destino Luz y yo, en la nueva espanza, justicia arriba hasta la balanza Firme y altiva, sube tu vida Ay no pares ni no, no está perdida La mano fuerte que te pesquiva Súbele Blani La celular parece y ríe Le estoy pariente No llores No llores Ni niña no llores No llores más Ay no llores No llores Ni niña no llores No llores Jairo Varela Su espíritu aquí Su espíritu está aquí Me pintó un pagarito en el aire Ay no más Me pintó un pagarito en el aire Y nunca más se volvió Me pintó un pagarito en el aire Pero lo bueno contigo se quedó Me pintó un pagarito en el aire Tu hermano, tu papá Tu mamá, tu abuela Me pintó un pagarito en el aire Donde te veas se muere la vieja Zotela Me pintó un pagarito en el aire Tú sueldas sí Me pintó un pagarito en el aire Tú sueldas sí Me pintó un pagarito en el aire Ay Ana Milenio, Ana Milenio Me pintó un pagarito en el aire Vámonos Vámonos Ríe, mi niño Ríe, ya que vas a hacer Me pintó un pagarito en el aire Me pintó un pagarito en el aire Me pintó un pagarito en el aire Una casa de bobos, cuatro gamos por vio Me pintó un pagarito en el aire Con todo lo que a ti te prometío Me pintó un pagarito en el aire Y todas las ganas que tengo de nada va a ir Me pintó un pagarito en el aire Que si no hay pa' acá Me pintó un pagarito en el aire Me pintó un pagarito en el aire Y que viajé a Japón Que viajé al Nevada Me pintó un pagarito en el aire Y al final ese perro salió con la jugada Me pintó un pagarito en el aire Como los cuentos de hadas Todo quedó en nada Me pintó un pagarito en el aire 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 este numerito se llamaba Tapando el Hueco estaba también el maestro Tito Gómez estaba mi hermano Pelusa saludos para decirlo, está viendo de la banda caramba los arreglos estuvieron a cargo también de un venezolano, el maestro César Mojón un aplauso para él, uno de los mejores mejores del país, no tanto los arreglos de la dimensión latina, sino los arreglos de la música colombiana, el grupo Nietzsche de ese disco, Tapando el Hueco, se acuerdan que eran, que el disco era ellos en caricatura salían ahí y bueno, se llamaban Tapando el Hueco vamos a ver esta canción, lo molado trae muchos recuerdos a mí me trae bastante recuerdos que dice un, dos, un, dos, tres ¡Vale Tuguito! estoy viviendo un sueño me siento único dueño del amor una mirada pasó así sucedió así sucedió así sucedió ausente las palabras mi cuerpo migró cuando su mano tomé el cielo miré el brillo de sus ojos sus labios crecer así como se fue así vendrá en gala de dicha el viento traerá hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró que mi amor te enseñó cuando vendrás sé que vendrás a vivir nuestros sueños de hacerlos una verdad así como se fue así vendrá en gala de dicha el viento traerá el viento traerá hoy te espero porque el sueño de mi vida imaginó es el mismo sueño que tu amor me inspiró que mi amor te enseñó cuando vendrás sé que vendrás a vivir nuestros sueños a hacerlos una verdad quiero que tú me debes quiero que tú me lleves siempre y que tú nunca me dejes por siempre 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 quiero que tú me lleves quiero que tú me lleves y que tú nunca me dejes por siempre siempre quiero que tu me lleves, quiero que tu me lleves, y que tu nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que el fin pueda venden ¡A la la la! ¡A amor! aplausenlos y continuamos con este homenaje porfirio porque el Jairo Varela dejó muchos temas si le arrojó el bambo vamos a hacer uno más de él este es este tema bien bonito un dos tres y como podré disimular si tu recuerdo me hace daño tengo una pena tan onda que no puedo yo ocultarlo como podré disimular si tu recuerdo me lastima como quisiera evitarlo y no sé como contarlo sé que nunca nunca te podré olvidar no habrá forma de poderme liberar de otros labios ardientes al besar son locuras sé que yo he recordado como el río cuando va cruzando el mar y la espera ya que el fondo es un lugar sé que arriba en el cielo brillará nubes blancas que más tarde llorará es difícil volver a enamorarme así volver a ilusionarme así volver a fracasar así y quererme con el alma vacía sin noche y sin día sin ti vida mía muy difícil volver a enamorarme así volver a encapricharme así volver a obsesionarme así y verme como estoy con el alma vacía sin noche y sin día sin ti vida mía tantas que pasaron por mi vida fuiste tú que conmigo acabó imposible amor imposible amor que tú me castigues que me hayas dejado con este inmenso dolor y tantas que pasaron por mi vida fuiste tú y conmigo acabó porque tú porque tú mi reina la reina la que tanto esperé y sin darme cuenta se me fue ahora eh como pasante no me no 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 Tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú quien conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero es tardeña Quiero tus besos, quiero el regreso Y aunque me muera por eso Amor, amor Tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú quien conmigo acabó Soy vencido, soy vencido Solo por ti, por ti, por ti Por ti ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esto es el huatique de por fin ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!